Música 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 Porque yo vi aquellos dos cuerpos, caballeros como vacilaban Y Bonino les decía, mira Ramón, mira aquí yo soy la brava Música 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 Roberto se metió de bonitero, mira en Nueva York Y vino la Arilomango, caballeros en la cuarenta y dos Morina iremos bailando, ya la gente está gozando Esta es la historia, esta es la historia de Morina y Ramón Que bailaban caballeros y siempre se robaban, mira el show Morina iremos bailando, ya la gente está gozando Música 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 Morina iremos bailando, ya la gente está gozando Morina iremos bailando, ya la gente está gozando Los zapatitos me bailando, los zapatitos me bailando, los zapatitos me aprietan Las medias, mira me dan calor, que caliente tapo el toro, ay mira que calor Morina iremos bailando, ya la gente está gozando Vamos Vamos Música Música Música